Seguimos con más y la policía intervino a un adolescente de 15 años que estaría implicado en el asesinato a un barbero en el Callao. Según los agentes, este menor tendría antecedentes por asesinato y dos intentos de homicidio. ¿Qué es usted? ¿Cuánto vale a la un? ¿Cuánto vale a la un? ¿Usted está viendo, madre, en su presencia? En su presencia se ha encontrado eso. Un arma de fuego encontrada en poder de un menor de tan solo 15 años que hoy es indicado por la policía como el autor del asesinato de un barbero en el Callao la madrugada del pasado lunes. Y es así que el día de ayer, al concluir ya con la experiencia de homologación balística con los casquillos encontrados en las escenas de los dos hechos criminales, porque son dos hechos en dos momentos diferentes, se llega a determinar fehacientemente, científicamente, que el proyectil que ocasionó las lesiones a Iván de la Cruz y la muerte a Samuel Lozano provienen de la pistola Glock que se le fue encontrado al menor de 15 años, alias El Gato. El menor, alias Gato, estaría vinculado hasta con tres ataques con la misma pistola, un asesinato y dos intentos de homicidio. Mientras que en Villa, El Salvador, así caía Alejandro Sinti Aibar, uno de los dos sujetos vinculados al asesinato de un mototaxista en el distrito mencionado. Se han estado evaluando las cámaras de seguridad de tanto municipales como de particulares y se llega a determinar que en uno de ellos, en uno de ellos se llega a determinar en qué vehículo llega el ciudadano extranjero alias Israel al lugar, al escena del crimen. Y en el segundo de ellos se logra determinar que en su fuga este sujeto deja el arma de fuego al parecer en el vehículo del segundo detenido. Se espera la inmediata acción de la Fiscalía en todos estos casos.